Mira, lo que está diciendo Nadine, creo que es muy importante, la red de refugios nos anunció 60% más de incremento, pero el Consejo Ciudadano solamente el 25% y nosotros lo que sí hemos estado promoviendo en todos los medios de comunicación y en todo lo que está a nuestro alcance, que llamen a estas instancias de gobierno para poder atenderlas. En el 911 y el 911 hace la referencia inmediatamente a mujeres o a las estatales, a los centros de atención a mujeres víctimas de violencia. En fin, la red está muy completa para inmediatamente direccionar las llamadas.